¡Suscríbete al canal! ¡Dame! ¿100 mil dólares? ¿60 a 40? No. Buscá tu camino que vaya al río. Para ti al río. Para que no lo encuentre, lo tiramos al fondo. ¡Estás loco, que lo van a agarrar las piranhas! ¡Al río! El comayo, ¿cuál pasa por acá? ¿Hay alguno que le da desembocadura en las cataratas? ¿No tiró las cataratas? ¿Dónde está el porcentaje? ¿Serí 100? 80 a 20. ¿Cómo 80 a 20? Me estás cagando. ¿Cómo 20 para mí? Que yo te estuve trabajando todo un año en este plan. ¡Armé un plan que es perfecto! Sí, te cabe. ¡Bacate! ¡Bacate! ¡Chiquito! ¿Estás pisando? ¿Eh? ¿Qué no? No sé, te ves, vos no encontraste a la persona que te ve a estar por el sol. Pero no falta mucho, ¿eh? Acá está. ¿A dónde? ¿Cuándo? Se evitó la escala por el purgatorio y el día de mañana va directo al cielo, ¿no? ¿Qué es eso? Es amiga mía. Que ya en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me voy a mí. Bueno, listo, matame. ¡Sí, sí, sí! ¡Mátame, matame, matame! ¡Mátame! Bueno, está bien. ¿65, 35? Perfecto, 60, 40. No. ¿Í? Bueno, ya no. ¿Qué es eso? No. Se va a ir.